Recibe sorprendentes bendiciones con la oración de los 40 días. Día 32. Hay que ser como las águilas. Querido hermano, querida hermana de paz y bien, recuerda que hicimos un pacto con el Señor de comenzar un nuevo reto en nuestro caminar espiritual. Te recordamos colocar aquí abajo en los comentarios esa necesidad que tienes en tu corazón para reforzar la encadena de oración. De igual manera, apoya este reto de oración dándole like y activando la campanita para que te avisen de primera mano cuando ya se haya publicado la próxima oración. Intención del día 32. Insistimos, hay que ser como las águilas. Querido hermano, querida hermana de paz y bien, ayer hablábamos de las águilas y de pronto el maligno pudo haber atravesado en ti la duda si es que estás llamado a ser verdaderamente un águila. Quizás al escuchar la anécdota que te contamos en el día de ayer pudiste pensar, es que yo no nací para ser águila. Hoy el Señor te va a rematar con este cuento. En un criadero de pollos había un señor de muy buen corazón. Diariamente se paraba de madrugada a atender a sus polluelos. Una de esas mañanas se despierta con la novedad de que hay un ruido cercano al criadero. Se escuchaba como un lamento muy ruidoso, así que sigilosamente el Creador se acercó y se le internecieron los ojos al ver que ese ruido venía de un pichón de águila. No sabe cómo llegó allí, pero quizás se había caído del nido, pensó él. Lo cierto es que si lo dejaba ahí, el aguilucho estaba destinado a morir. Entonces el Creador con mucho amor lo agarró entre sus manos y lo llevó al Creadero de Pollos, donde él pensó que daría a buen resguardo. Y así fue. Al pasar el tiempo, el aguilucho se volvió como un pollo más. Sí, los otros pollos eran sus hermanos. Comían la misma comida que ellos. Se portaba igual que ellos. En fin, era un pollo más. La gran diferencia estaba en que sus alas empezaron a crecer. Se miraba desde ya su grandeza. Pero daba mucho dolor ver cómo no las utilizaba, pues se portaba como un pollo. Y los pollos no vuelan. El Creador tomó una sabia decisión viendo todo esto. Se dijo, es momento de que aprendas a volar. A la mañana siguiente, tomó el aguilucho, se despidió con mucho amor de él, y abriendo sus manos, dejó que el aire le frotara en las alas. Fue un momento hermoso. Y al momento de soltarlo, no pasó nada. El aguilucho volvió a tierra, y corriendo volvió al Creadero. Así, pasaron varios días. El aguilucho se sentía bien entre los pollos, tranquilo en su zona de confort. El Creador de Pollo, consternado ante tal actitud, pensó, ¿qué es lo que puede hacer volar a este aguilucho? Entonces, a la mañana siguiente, se paró muy de madrugada, y decidió llevarlo a las montañas, a la montaña más alta. Cuando ya estaba en el risco superior, el propio Creador de Pollos, tuvo por segundos el temor de soltarlo, pues si no volaba, de seguro iba a morir, pues era una gran altura. Pero él se decía, él no es pichón, él es águila, él no es un pollo. Así que con mucha fe, y con la certeza de saber, para lo que él había nacido, lo sostuvo firmemente con sus dos manos levantadas, hizo que los primeros rayos del sol le pegaran en la frente, y que esos rayos de luz, le recordaran lo que él era. para lo que él había nacido. Pensaba que la brisa fría y fuerte de la altura, le recordarían que era un águila, que era dueña de los cielos, que estaba hecha para volar muy alto, y le gritó, buena alto, águila, naciste para mucho más, y la soltó. Al lanzarla al vacío al principio, el aguilucho, iba en picada, cayendo. Se recordó entonces de extender sus alas por completo, de jugar con el aire, y utilizar la brisa a su favor, y de inmediato, emprendió el vuelo. Querida hermana, querido hermano, hoy el Señor te quiere decir, que tú no naciste para ser un polluelo, naciste para ser un águila, para volar alto, para ver más allá de lo que te está pasando ahora. No te quedes con el presente, quédate con el más allá, con el propósito del Criador, del que sabe para lo que naciste, y para lo que estás hecho. Que el Señor, con este ejercicio espiritual, te haga volar muy, muy alto. Dios mío, yo creo y te adoro, yo espero y te amo, y pido perdón, por todos los que viven, sin creerte, sin adorarte, sin esperarte, y sin amarte. Te prometo, proponerme a encontrarme contigo, en estos 40 días, en estas 40 noches. Prometo ser constante, venciendo mis cansancios, mis rutinas, y poniendo todo lo que me aleje de ti, a tus pies. Para lograr, en estos 40 días, esa transformación, de mi vida, y la de mi familia, que tanto necesitamos. Querida hermana, querido hermano, piensa en este momento, en la persona, por la que vas a ofrecer, esta oración. Ayúdame, para que comencemos juntos, esta batalla de oración, y que logremos, la victoria. Ahora diga con fuerza, hoy, yo, diga su nombre, Hago un pacto contigo, Señor, y así como Moisés, levanto mi vara, extendiendo mi mano sobre el mar, y en tu nombre, divido lo que era, y lo que ahora seré. Y en nombre de mi vida, mis padres, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mi pareja, y en nombre de todos, los que amo, prometo, un antes, y un después. Prometo, orar, fielmente, por estos 40 días, en busca, de una transformación, y la apertura, de ese mar rojo, de esa bendición extrema, que tanto necesitamos. Con esa intención, que tienes en tu corazón, decimos juntos, por los 40 días, que pasaste en el desierto, los 40 días, después de resucitar, ante tus discípulos, y los 40 días, después de tu nacimiento, donde fuiste presentado, en el templo, Señor, te imploro, en esta cuaresma, unción, bendición, y cambio. Que el Padre, en esta cuaresma, nos libre, el Hijo, nos guarde, y el Espíritu Santo, por nosotros, hable. por los 40 días, y 40 noches, del diluvio, por los 40 años, de Isaac, y Esaú, cuando se casaron, por los 40 días, y noches, que Moisés, estuvo, en el Sinaí, Señor, te imploro, en esta cuaresma, unción, bendición, y cambio. Que el Padre, en esta cuaresma, nos libre, el Hijo, nos guarde, y el Espíritu Santo, por nosotros, hable. Por los 40 días, donde Goliat, retó a los israelitas, antes que David, lo venciera, y los 40 días, en ayuno, en el desierto, que pasó el profeta Elías, hasta encontrarse contigo, en el monte Oreb, Señor, te imploro, en esta cuaresma, unción, bendición, y cambio. Que el Padre, en esta cuaresma, nos libre, el Hijo, nos guarde, y el Espíritu Santo, por nosotros, hable. Por los 40 años, que reinó David, y los 40, que reinó Saúl, por los 40, que reinó, su Hijo, Salomón, Señor, te imploro, en esta cuaresma, unción, bendición, y cambio. Que el Padre, en esta cuaresma, nos libre, el Hijo, nos guarde, y el Espíritu Santo, por nosotros, hable. Por la destrucción, de Nínive, a los 40 días, anunciada, por Jonás, por los 40 días, que estuvieron, explorando, la tierra prometida, y por el éxodo, del pueblo, de Israel, que duró, 40 años, Señor, te imploro, en esta cuaresma, unción, bendición, y cambio. Que el Padre, en esta cuaresma, nos libre, el Hijo, nos guarde, y el Espíritu Santo, por nosotros, hable. Te pido, Señor, que en esta cuaresma, pueda verme, reflejado, en esa preparación, de los 40 días, y 40 noches, que tú pasaste, en el desierto, antes de tu vida, pública, y pasión. Ábreme el camino, Señor, a mí, y a mi familia, necesitamos, un cambio, necesitamos, una transformación, necesitamos, tu bendición, necesito, que mi vida, cambie, que todo, nos siga igual, entrego, a los pies, de tu cruz, todo aquello, que me atormenta, todo aquello, que me abruma, que me fatiga, que me inquieta, todo aquello, que me desespera, todo aquello, que no puedo vencer, con mis propias fuerzas, te reconozco, te reconozco, como el dueño, y capitán, quien tiene, el control, eres el rey, que tiene, el cetro, el trono, y mando, te pido, Señor, que durante, estos 40 días, sean de bendición, sobre bendición, que sean de cambio, sobre cambio, que pueda ver tu luz, y sea mi guía, tu cruz, no permitas, que cosas malas, lleguen junto a mí, y reprende, a los que, no quieren el cambio de vida, o estén, en mi contra, por esta intención, decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, perdona, nuestras ofensas, así, como nosotros, perdonamos, a quienes nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, mas líbranos, del mal, amén, y que el Padre, en esta cuaresma, me libre, el Hijo me guarde, y el Espíritu Santo, por nosotros, hable, amén, 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 paz y bien, para todos.